Con la última actualización de WhatsApp, se han incluido nuevos Emojis en dispositivos móviles. Según Emojipedia, se espera que en los próximos días los 107 nuevos Emojis lleguen a todos los celulares Android, iOS y de igual manera a desktop y Watt. Importante aclarar que los 107 nuevos Emojis no son precisamente nuevas caras con expresiones u objetos, pues muchos de los añadidos en realidad son variantes de colores y sexos de anteriores Emojis. Las nuevas caras con expresiones en WhatsApp son en total 7 y cada uno se distingue de los demás porque muestra determinada emoción, como cara derretida, cara con los ojos abiertos y la mano sobre la boca, cara con hoja asombrado, cara de saludo, aquí el saludo representativo de los militares, cara de línea punteada, que quiere ser invisible y ocultarse de los demás, cara conteniendo las lágrimas y rostro con boca diagonal. Y muchos Emojis más con diferentes significados que podrás utilizar en tus conversaciones. Algunos de ellos, personas con corona, personas embarazadas, hombre embarazado, labio mordiéndose, trolls, índice apuntando, en fin, son muchísimos nuevos Emojis que WhatsApp hoy incluye dentro de nuestras conversaciones. Si estos Emojis aún no aparecen en tu app, solo necesitas actualizar WhatsApp a la última versión y ya podrás disfrutar de todos ellos. Hoy ya es posible representar casi todo con los Emojis de WhatsApp. Emociones, roles, oficios, lugares, objetos, culturas, en fin, casi todo. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que les hace falta?